hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más aquí al canal y en esta ocasión como ya pudieron ver en el título la miniatura o el propio vídeo tenemos la review del remanent hunter o el reman hunter como aquí dice pero bueno pues este hunter ya sería nuestra quinta figura de la serie 6 y serie 11 perdón revisada en este canal es que me quedé con la idea de que son seis figuras perdón sería nuestra quinta figura revisada en este canal perteneciente a la serie de ms 11 halo mega constructs y bueno los invito a que vean pues las demás reviews de las figuras anteriores están buenas o bueno eso me parece voy a abrir esta figura y bueno me voy ya tenemos aquí nuestro hunter nuestro remanent hunter armado listo para el combate pues es una figura que tiene buenos detalles de pintura así como esculpido por pues todos estos esculpidos que cuenta en todas las partes naranjas que son los gusanos que conforman a este hunter son gusanos con armadura gusanos inteligentes tenemos aquí estos picos verdes que al parecer son como el poder que disparan los hunters el plasma que disparan los hunters en los juegos que pues para quienes hayan jugado halo sabrán que es muy odioso que los hunters estén a cada rato en un momento te ven y ya te están disparando eso es bastante fastidioso pero bueno ya sabemos que el punto vulnerable de los hunters es la espalda y pues nada con eso ya lo tendrías este más que vencido disparándole la espalda y tirándole la armadura son algo fáciles de vencer a veces pero bueno pues la verdad me gustó bastante este hunter este concepto de un hunter rojo y también el hunter plateado del wasp me gusta que jueguen con los colores y pues nada este se ve muy bien se ve como de los desterrados no sé déjenme en los comentarios si saben si este si es como algo de los desterrados o algo así yo también trataré de investigar o sólo es algo pues una creación libre de mega constructs algo que dijeron saben que vamos a darle color rojo al hunter a ver qué tal le parece a los coleccionistas pero pues nada una figura que cuenta con muy buenos detalles miren este detalle de desgaste la armadura toda de un color rojo con este color como guinda vino para simular desgaste de igual manera se ve bastante bien pues nada sin más que decir voy a dejar aquí la review rápida para reseñar al inquisidor aprovechando que tengo tiempo otra vez y bueno nos vemos en un próximo vídeo ya saben dejó mis redes sociales en la caja de descripción síganme en facebook y en instagram y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima a 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 Gracias por ver el video